El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y en algunos casos fatal, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar. Los síntomas principales son fiebre y erupciones en la piel. En Argentina, desde enero hasta la segunda semana de octubre, se registraron 38 casos de sarampión, 36 autóctonos y 2 extranjeros. Del total de casos autóctonos, 14 se registran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 en Provincia de Buenos Aires y 2 en Santa Fe. De acuerdo a las estadísticas oficiales, hay 8 casos en menores de un año, 8 de 10 a 19 años y 8 entre 35 y 44 años. Además, hay 4 casos de 1 a 4 años, de 25 a 34 años y 3 casos de 5 a 9 años y de 45 a 64 años cada uno. La vacunación es la única forma de prevenir el sarampión, ya que no existe tratamiento específico para la enfermedad. Desde la Secretaría de Salud de Nación, recomiendan verificar y completar el esquema de vacunación de acuerdo a la edad. De 12 meses a 4 años inclusive, corresponde una dosis de vacuna triple viral, sarampión, rubiola y paperas. Para mayores de 5 años, adolescentes y adultos, corresponden dos dosis de vacuna contra el sarampión, monovalente, doble o triple viral.